especial de prensa en Iquique Televisión estamos en esta oportunidad conversando con Mauricio Sudre quien es presidente nacional de funcionarios de aduanas de Chile ¿Cómo estás Mauricio? Muy buenas tardes Karin gusto de saludarte. Igual. Mauricio a ver eh cuéntanos cuéntanos un poco eh ¿Cómo está la situación en este minuto en este minuto de aduanas en que vemos que eh ustedes están bueno insertos en todas las fronteras del país pero especialmente en Colchánea se han dado situaciones súper complejas en el último tiempo y quisiera saber cómo la están enfrentando. Bueno hoy particularmente enmarcado en un proceso de modernización de de todos los cuantos pasos fronterizos y de cumplimientos de acuerdos y convenios del estado de Chile eh se incrementa el movimiento de la frontera interregional de Colchánea el denominado proyecto de fronteras críticas que es un concepto que ha utilizado el presente gobierno para los efectos de relevar algunos puntos críticos de interacción con extranjeros particularmente en la primera región donde hoy me encuentro con asiento es en la frontera de Colchánea pero también en en la decimoquinta región de Arica y Parinacota en Chungará y Chacayuta. Estos tres puntos han sido los puntos críticos de frontera donde han levantado la la atención absoluta del gobierno y también de los gremios. Nosotros en forma coadyuvante hemos estado interactuando eh intensamente tanto con la subsecretaría del interior como con la unidad de pasos fronterizos y también con la dirección nacional del servicio. En ello es muy importante relevar que hoy por hoy la frontera de Colchánea atiende hasta las veinticuatro horas. Sin embargo, producto de este proceso de incremento comercial que tenemos con nuestros vecinos de Bolivia con incremento de movimiento de transferencias de carga y particularmente de movimientos migratorios no controlados porque evidentemente eso afecta lo si bien es cierto se producen en pasos no habilitados pero afecta el movimiento del paso habilitado eh se está estableciendo con tarde el quince de mayo una atención veinticuatro siete tanto en estos en estos puntos de control y es un es una es una noticia importante que hay que relevar a la comunidad enmarcada en este en este en este en este acierto de fronteras críticas. Nosotros como asociación de funcionarios de aduanas nos hemos preocupado de estar eh marcando digamos marcando los puntos de inflexión sobre todo en habitabilidades, incremento dotacional, incremento y mejora de infraestructura, mejor layout y particularmente habilitando espacio como por ejemplo para nuestro camión unidad de escáner de revisión. Ok, Mauricio, ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo ha sido la respuesta de aduanas a las peticiones de ustedes? Bueno, eh por parte del servicio si bien es cierto lo lo los presupuestos no se incrementan a razón de la glosa presupuestaria del presupuesto normal del servicio sino que ha sido a razón de este de esta situación de fronteras críticas a través del ministerio del interior. Hemos tenido particularmente el día el día jueves pasado la visita del subsecretario del interior don Manuel Monsalve junto al jefe de prazo fronterizo y una de y él y el subsecretario de defensa el señor Montero donde estuvimos un 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 diálogo bien permanente con los gremios tanto de de aduanas como de otras instituciones con chaloras pero particularmente en lo que nos ocupa con aduanas estableciendo mejoras claras mejoras concretas mejoras en términos de del del layout de nuestro control fronterizo toda vez que es un control riesgoso por muchos factores por un factor del contrabando de salida de mercancías que se van hacia Bolivia sin documentación aduanera y contrabando de tanto de cigarrillos u otro tipo de mercancías incluso narcotráfico que se produce y que nosotros tenemos incidencia directa en la interceptación de estos ilícitos aduaneros y donde toda la inversión pública nos sirve a nosotros nos sirve estar con estar con mayor dotación con mejor infraestructura pero particularmente con una con una seguridad en la cadena logística del comercio exterior y de las personas por cierto. Ok Mauricio ahora eh independiente de de cómo se desarrolla aduanas ahí en la región de Tarapaca ¿Cómo van ustedes como asociación de de funcionarios de aduanas de Chile en 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 la tratativa con el gobierno? ¿Cómo cómo está eh pasando esa situación en este rato ya que estamos justo eh a aquí en en mayo que que estamos eh muy cerca del día del trabajador y todo eso ¿Cómo cómo se cómo se lleva adelante eso? Bueno nosotros estamos inmersos desde hace desde que se inició este gobierno en una negociación una negociación sectorial de nuestro de nuestro gremio particularmente con el Ministerio de Hacienda a través de la subsecretaría donde estamos inmersos en en el en el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias y nuevo pacto fiscal. Ya. En lo que se refiere a capítulo de aduanas. Para nosotros es muy importante esta esta iniciativa legislativa donde hemos trabajado seriamente junto a a una mesa tripartita entre Hacienda, gobierno y el gremio. Ya. Y particularmente relevando cosas importantísimas para nosotros y para nosotros en efecto para la comunidad incremento dotacional. El incremento dotacional para nosotros de una una entidad tan antigua como la aduana que tiene tantos años como la República de Chile. Hoy por hoy nosotros no tenemos una ley de modernización de la aduana hace más de veinticinco años. Ya. La última fue en el año mil novecientos noventa y seis. En ello se refuerza por ejemplo en la cantidad de funcionarios de planta. Vamos hoy por hoy la disminución, las jubilaciones, las exoneraciones, han bajado mucho la cantidad de funcionarios de la planta, titulares, y tenemos muchos funcionarios con modalidades estivales, modalidades de contrata, de plazo fijo, y eso en un servicio público, contralor de la hacienda pública, custodio de la hacienda pública, no es bueno. Y nosotros hemos incentivado al gobierno a poder dar una carrera funcionaria y estabilidad laboral. En ello estamos logrando. Cuando me dices eso, tú me dices estamos incentivando al gobierno que lo haga. ¿Hay respuesta positiva para ustedes? Sí, es positivo, porque estamos con un, estamos inmersos, como te digo, en este proyecto que va a su segundo trámite constitucional, pasó a la a la comisión de hacienda del Senado, donde también nos corresponderá exponer, y donde uno de las particularidades de este proyecto que a nosotros nos incentiva a seguir trabajando con mucha fuerza, es pasar a una planta más robusta, una planta de mil 616 funcionarios de planta que podamos. ¿Cuántos hay ahora? Hoy por hoy no somos más de 500 funcionarios de planta. Perfecto. ¿Y en la región? En la región mucho menos. En la región hoy en funcionarios de planta tendremos 50, pero en dotación podemos tener 170, y hoy por hoy, con todo esto, con todas estas indicaciones legislativas y aumento de presupuestos, estaríamos llegando a 215 funcionarios, que es un pic histórico para la aduana de Iquique, con controles como, por ejemplo, Zona Franca, controles como son Puerto, Aeropuerto, Internacional que se abre, Colchane, Patache, el Río Loa, Quillagua, en definitiva, estamos buscando a través de estas negociaciones políticas, pero particularmente incentivando, y también a los legisladores, que hoy por hoy tenemos que combatir la evasión y la ilusión tributaria en el comercio exterior también, como se hace en el mercado interno. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente nuestro servicio hermano, o paralelo que es el servicio de impuestos internos, tiene más de 5.000 funcionarios, y la aduana chilena tiene 2.000. Por lo tanto, tenemos una brecha importante, y somos unos custodios de la hacienda pública, que podemos entregar importantes recursos, importantes recursos a la hacienda pública. Perfecto. En ello estamos trabajando. Tenemos mucha cifrada expectativa en que vaya avanzando el proyecto, nos corresponde una indicación muy pequeña de forma, y estamos trabajando mancomunadamente, y por primera vez, creo yo, hace muchos años, que no encontramos un asidero de esta forma, en un, en un, en una negociación sectorial con el, con el gobierno, en este caso, con el gobierno del presidente Boric. Ok. Mauricio, gracias por haber estado con nosotros y entregarnos esta información, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós. Igual. Especial de Prensa, Niquique Televisión, Mauricio Sudrepresidente Nacional de los funcionarios de aduana de Chile. Número de la Ciencias 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 de la